La diputada que preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Quintana Roo, Giselle Castro Marcial, aún no sabe cuál será la forma para nombrar a un nuevo titular de la Secretaría General, cargo que ostentaba Euterpe Gutiérrez Balazis, que va por una diputación local en este proceso electivo abierto y que dejó el cargo recientemente. Durante la sesión de este jueves, la diputada, siempre presurosa, señaló que aún no hay ni día ni forma para celebrar la ascensión de un nuevo titular en la Secretaría General, cargo de importancia administrativa en el legislativo. La secretaria ya había pedido licencia, pues son decisiones que obviamente toma el partido y que vamos a respetar y qué bueno que se está apoyando a las mujeres en este proceso. Estamos trabajando en eso, ya. ¿Pero puede seguir la metodología? Pues checar perfiles, es lo que estamos trabajando. ¿Cuándo? ¿Entraría a pleno esto? Todavía, está en proceso. ¿El guía creo que les informó a quién tienen que llamar de acuerdo a la prelación de la lista? Sí, de hecho tomó protesta hoy el diputado, bueno, el futuro diputado Fermín. Sí, sí, ya nos notificaron y ya se lo notificó. ¿Y será la próxima semana lo de la Secretaría General? Sí, lo más seguro es que sí. Además de lo anterior expuesto, la diputada anunció que Fermín Pérez Hernández, diputado que sigue en la lista de prelación ante la salida de Humberto Aldana Navarro, finalmente asumiría su curul luego de más de un mes de no haber estado en ella. Como se recordará, el yecro tuvo que intervenir a solicitud de Fermín Pérez, ya que en estas dos quincenas nunca se le llamó para rendir protesta a Fermín Pérez hasta el día de hoy. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.